Amigos sean bienvenidos al análisis del clásico 314 que se llevó hoy día miércoles en el estadio El Trébol. Sin más preámbulos empecemos el vídeo. Sorpresivamente el clásico 314 se pinta de crema. Con gol en la recta final en el minuto 92 Nicolás Royón mete el tanto que puso a ganar a comunicaciones el clásico en el estadio Manuel Felipe Carrera, la casa de los rojos del municipal. Como todos que ya vieron el partido vieron que fue el partido prácticamente más dominado por el equipo Escarlata. Donde la figura del partido afortunadamente para los cremas fue Kevin Moscoso. Teniendo una participación digna con el cuadro Albo. Con esto comunicaciones lleva 5 clásicos consecutivos sin perder ante municipal. Veremos que transcurre en las siguientes horas con el tema Sebastián Bini. O con algún otro tema de algún jugador. Pero mientras tanto seguiremos diciendo que comunicaciones es más líder que nunca en la tabla. Deja en los comentarios que opinas del clásico si lo viste y que tal te pareció. Les dejo el resumen del partido. Purchase your tracks today. 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 Dímelo a pie Purchase your track today Dímelo a pie Dímelo a pie Dímelo a pie